Ahora. Lo estábamos revisando recién esta lamentable noticia desde el mundo del deporte. El deporte nacional que se viste de luto falleció Patricio Rodríguez, ex entrenador de Nicolás Mazur. Recordemos justamente las imágenes que estamos viendo cuando el Nico consiguió la doble medalla de oro en Atenas 2004. En el doble junto a Fernando González justamente para conversar sobre el legado, sobre el trabajo, sobre la trayectoria de Patricio Rodríguez. Estamos en contacto a esta hora de la tarde telefónico con Horacio Lapeña, también entrenador de tenis. Horacio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andás campeón? Pucha, estoy realmente concernado porque el Pato, aparte de ser un gran colega y una persona súper respetada en el circuito, era un gran amigo, compartimos, como vos recién contabas, la historia y lo que consiguió Chile en el 2004 en Atenas junto con él. Y pucha, sé que estuvo mucho tiempo luchando contra un cáncer y lo siento muchísimo. Horacio, ¿cómo lo recuerdas tú a Patricio Rodríguez? ¿Es una persona de bajo perfil, siempre alejada de los medios de comunicación, de una dilatada trayectoria, muchos años viviendo en el tenis profesional? ¿Cómo lo recuerdas tú? Yo primero lo recuerdo como un sabio del tenis. Él tuvo la suerte de compartir mucho tiempo con mi primer ex-suegro Roy Emerson y aprendió mucho de la escuela australiana. Era una persona que sabía mucho de tenis, entendía muy bien el juego y les daba mucha tranquilidad a sus jugadores. Según yo he tenido la suerte de entrevistar a Nico y a Nicolapenti, los dos Nicos, y hablaban maravillas del Pato, diciendo que él encontraba siempre la manera de darle la vuelta al partido y de potenciar sus habilidades al máximo para poder ganar. Horacio, su trayectoria como tenista, porque conocemos mucho en las últimas décadas a Patricio Rodríguez en su calidad de coach. Lo habíamos revisado antes. Él entrenó a jugadores de la talla, de José Luis Clerc, de Andrés Gómez, de Nicolás Lapenti, de Nicolás Mazú. Su trayectoria como jugador fue durante prácticamente 14 años, jugó por Chile en la Copa Davies. No, o sea, yo no tuve la suerte de compartir esa época, pero sí le escuché mucho porque él era muy amigo de mi ex-suegro y hablaban mucho de tenis. Por eso te comento de la gran amistad que tenían. Pero sí sé que era un gran competidor y era de los pocos jugadores sudamericanos que competía mano a mano con los grandes tenistas del mundo a la época. Horacio, ¿cuál crees tú que es el legado que deja Patricio Rodríguez, este profesional del tenis de dilatada trayectoria? ¿Cuál es el legado que deja? Yo creo que le ha dejado un montón a sus cinco principales alumnos, que son José Luis Clerc, Andrés Gómez, Nicolás Lapenti, Nicolás Mazú, Jaime Ízaga. Él ha logrado potenciarlos al máximo. Pensá que Andrés Gómez pudo ganar un gran flama a los 31 años, cuando a los 31 años un jugador de tenis era viejo y ganó Roland Garros. A Nicolás Lapenti, un jugador que, como él decía, tenía condiciones limitadas, lo llevó hasta el 6 del mundo. A Nicolás Mazú lo llevó al 9. Pucha, realmente logró grandes cosas en el tenis internacional. Sí, y uno ve un poco los tenistas que tú renombras, no solamente en nuestro país, o sea, estamos hablando de dos jugadores quizás de los más exitosos en la historia del tenis ecuatoriano, como Gómez, como Lapenti, José Luis Clerc, señero en lo que es el técnico, el tenis argentino. Jaime Ízaga, uno de los jugadores más importantes, si no me equivoco el tenis peruano, o sea, trascendió fronteras dentro de América Latina. O sea, realmente la trayectoria de él es encomiable. Sí, por eso te digo que es una gran pérdida para el tenis sudamericano, para el tenis mundial. Lo vamos a recordar con muchísimo cariño y tiene todo mi respeto. Realmente yo creo que ha dejado un legado importantísimo en el tenis y ojalá sus nicos, tanto Lapenti como Mazú, se lo puedan pasar a las próximas generaciones. Horacio de la Peña, muchas gracias por este contacto con Canal 24 Horas, recordando al gran Patricio Rodríguez. Muy buenas tardes. Un abrazo muy grande.